Ella es Claudia, se las presento. Otra hermosa cubana pues puesta en las manos de los maravillosos doctores de My Cosmetic Surgery. Se hizo su aumento de senos con agua salina. Cuéntame cómo te sientes. Yo me siento bien, ya hace una semana que me hicieron mi operación y todo ha salido perfecto. Yo me siento bien. ¿Ya te viste? ¿Qué dicen las enfermeras? Cuando viste el resultado, el tamaño, ¿te gustó? ¿Era lo que pensabas? ¿Contenta? Me gustó la parte de arriba, todo. Y todavía baja un poquito, te han dicho, ¿no? Todavía eso va a bajar un poquito, pues están acabaditos de poner. Usted puede buscar en nuestro Facebook, voy a aprovechar para recordar todas las operaciones, todos los procedimientos que grabamos en vivo y en directo pues para que usted sea testigo y los pueda ver. Puede ver tratamientos, procedimientos como este y pues eso va a ir bajando un poquitico más porque una semana no es nada. ¿Qué dice la familia? ¿Está contenta? Todo el mundo súper contenta. ¿Qué dice el novio? ¿Tienes novio? ¿Está contenta, no? Él es el que más lo va a disfrutar. Tú vas a ver, tú los estás disfrutando ahora, pero el que más les va a dar uso y el que más lo va a disfrutar va a ser él. Qué bueno, me alegra mucho que hayas optado por la clínica. ¿Cómo te decidiste a venir acá? Con una amiga que se lo hizo aquí también, ella me recomendó y yo vine. ¿Una amiga vino y se hizo también los senos? Ella se hizo lipo y se hizo seno. Se hizo lipo y se hizo seno. Se hizo un combo completo. Ahorita tú te embullas con otra cosa, que no te hace falta, pero eso sí es adictivo. La belleza es adictiva. Usted siempre quiere verse hermosa y cuando ves que queda bien una parte, pues la otra también se la va a querer mejorar. El 305, mejorar. El 305, 264, 9636 es el teléfono para que usted mejore todo lo que quiera ser mejorado. Venga para acá, My Cosmetic Surgery.